¡Hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo una colaboración doble. Primero con Born Pretty porque me enviaron esta plaquita, la Pure World L002 en este sobrecito tan cute. Acá está el número de ítem. Igualmente va a aparecer acá en la pantalla junto con el código de descuento y en la cajita de descripción, como siempre cuando me envían productos para reseñar, les dejo el link al producto. Esta plaquita es así. Voy a valerme de un aricatito para levantar. Acá está, perfecto. No va a haber mucho más fácil, no vino tan pegado. Es preciosa esta placa. Me encantó, me enamoró cuando la vi y bueno, como me ofrecieron productos para reseñar y yo los puedo elegir, de los más nuevos siempre, elegí esta placa. Muy bien, les comento lo siguiente. Esta es, como les dije, una colaboración de dos partes. La primera con Born Pretty y la segunda con Kari de Panambi Uñas, que voy a dejar el nombre de usuario de ella acá. Ella está en Instagram. Sinceramente, ahora en este momento no sé si ella tiene un canal de YouTube, pero surgió la oportunidad de hacer una colaboración floral. Así que, como tenía que reseñar esta placa, me copó la idea de hacerlo con ella, que es una genia, una crack. Hace unas obras de arte con stamping que no saben, se caen de cola sentados en el suelo. Así que ponganse un almohadón. Ah, qué exagerada. No, pero en serio, visiten su perfil, síganla si no lo hacen y si no me siguen a mí, ya que están, me siguen a mí cuando la busquen a ella. ¿Está? Bien, les cuento que vamos a usar los siguientes. One Eternity Later. ¿Tienes planes? Se me había roto esta guña, entonces tuve que limar y saqué todo y me hagan. Bueno, en fin, ahora los colores que tengo son este de Kamena, que se llama Cemento. Arriba de Cemento tengo este que se llama Circo 6 712 y este amarillito es este de GNP, es un amarillito sencillo, ¿está? Y acá este mismo. Lo que vamos a hacer es estampar, hacer un reverse stamping, ¿sí? De alguna de estas, quizás hagamos el colibrí o el picaflor, como lo conozcan, con alguna de estas florcitas, esta capaz, vamos a hacer esto, si me entra el colibrí lo voy a hacer, sino solamente esto, y vamos a estar estampando alguna de estas de uña entera, ¿está? Sencillo. Para que vean, bueno, como ven ahí, intenté hacer otra cosa pero no ha salido, porque a veces puede fallar. Así que bueno, vamos a comenzar usando látex o alguna protección para las cutículas, yo voy a estar utilizando este, y vamos a estar estampando, ¿sí? Vamos a hacer algo un poco, capaz que vamos a estampar con el amarillo, a ver cómo queda, que este es de Camena, porque el otro amarillo que tengo es muy translúcido. Vamos a estar utilizando en esta oportunidad un sellito de silicona, normal, porque no me, o sea, no me interesaría tener un orden, o sea, me da igual cómo se estampe. Entonces lo que yo voy a hacer es poner el esmalte en la placa, como siempre, raspamos, levantamos, miren qué lindo, y estampamos, ¿está? Me da igual, ahí, mosclito, me encantó, es una pena que ese estampado como que tapó el circo, sí, pero bueno, está, es lo que hay, ¿está? Quedó fenomenal. Voy a limpiar las cutículas y ya vuelvo. Un sello transparente, lo que vamos a hacer, se mueve todo esto, es levantar el diseño del cual vamos a hacer el reverse, ¿sí? Para esto voy a estar utilizando, no quiero utilizar negro, porque el esmalte negro que tengo es muy complicado. Así que voy a estar utilizando este violeta oscuro, que no es de stamping, pero es muy oscuro, y es bastante pigmentado. Así que como les dije, yo estoy levantando esto, que me encantó, ¿está? Ups. Y lo vamos a levantar. Ay, por favor, cómo me gusta. Me va a encantar el contraste entre amarillo y violeta, ¿no? Porque aparte, re pega con esto. Déjalo secar un cachitito y con un pincelito muy finito, o con un doting tool muy finito, lo que usted esté. Vamos a estar rellenando este diseño, ¿está? Yo voy a estar utilizando este pincel, es de doble cabezal, me lo han visto usar pila de veces, muchas veces. Voy a estar utilizando este, y no sé qué color voy a elegir, así que quédense conmigo para ver. ¡Gracias! 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 Ahí, ups Algo se ve De todas formas lo vamos a dejar secar bien A esto si lo vamos a dejar secar bien Y le vamos a dar una capita de Un esmalte transparente Que no sea de secador rápido Un esmalte transparente común Yo voy a estar utilizando Este brillo de Carey Que es bueno, bonito y barato Y mientras esto seca Vamos a estampar el fondo En la uña del pulgar Yo ya le puse látex líquido Y vamos a estampar El mismo fondo pero con este color Con el color cemento Muy delicado queda Y me encanta Ustedes saben cual es mi opinión Acerca de los productos Porn Pretty No solamente Porque me los envían Sino porque son buenos Son bonitos y son baratos O sea Son muy económicos Y lo que tiene Que este tipo de placas Tienen diseños gruesos O sea Es decir De uña entera Pero para uñas grandes Hay chicas que tienen uñas largas O uñas anchas Y los diseños de uña entera No les sirven Entonces se frustran Porque no pueden encontrar Un diseño de uña entera Pero creo que estos son Excepcionales Miren yo tengo la uña del dedo Pulgar es la uña más grande Que tengo Y miren me sobra espacio Por todos lados Es muy genial Así que bueno Nada Eso quería decirles Recuerden que En la cajita de descripción Va a estar el código Y el link a este producto ¿Está? Muy bien Esto le falta un poquito Y yo voy a volver directamente Para estamparlo junto con ustedes Como ven Ahí tiene la capita De esmalte transparente Y vamos a estamparlo De la mejor manera Yo tengo puesto En las cutículas Látex Me gustó Quedó oscurísimo I like it Bueno Voy a agarrar Un retira cutículas Cuando lo encuentre Y ya vengo Bien Y con un pincelito ¿Sí? Con quita esmalte Lo que vamos a hacer Es limpiar ¿Sí? Cualquier Cualquier cosita Que haya quedado ¿Está? Yo estoy utilizando Este que es sumamente fino Para limpiar acá ¿Sí? Y voy a dejar secar Un cachito Antes de Pasarle El top coat De mientras Que esto se seca Ups Lo que voy a hacer es El otro reverse Para la otra mano No, está Error Cometí Me pasé el top coat Este Fuera de cámara Porque está Porque Ansiosa Pasé este El efecto gel En estas dos No Porque ya tenía De hoy Que lo había Lo había Aplicado Se me cayó el pincel Ok Y acá Estampé Una florcita Que le metí el dedo Para ver si había secado Y Este Claramente No había secado Bueno Fui un cachito A levantar el pincel Y bueno Nada Decirles que Esta placa La pueden conseguir Con un 10% De descuento Aplicando mi código Que va a aparecer En pantalla En Al final Cuando compran En bornpretistore.com Si quieren saber Cómo comprar En bornpretistore.com También en la cajita De descripción Va a estar El link A ese video Por favor Véanlo Porque yo hago Los videos Para ustedes Entonces la onda Es que ustedes Vean los videos Sino que gracia tiene Y si quieren saber Tema aduana También va a estar En la cajita de descripción Así que Por favor Tienen ahí Como dos o tres videos Para ver Para entretenerse Etcétera Si les gustó La mani No se olviden Por favor De chequear Instagram Si Para ver La propuesta De Kari Obviamente Si intercambiamos fotos Porque no hablamos De intercambiar fotos Va a aparecer La propuesta De ella Al final del video Después de mi foto Y si la quieren ver De repente Y no hay Intercambio de fotos Vayan a su Instagram Que la vuelvo a dejar Acá en pantalla Si De nuevo Like Suscribirse Si no lo hicieron todavía Activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Y les dejo Un beso A todas y cada una Y nos estamos viendo En un próximo video Bye bye Chau Chau